Y a bailar Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras para atrás y lo tiras para adelante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras para atrás y lo tiras para adelante Es un baile que se baila de noche Tú lo tiras para atrás y lo tiras para adelante Lo tiras para adelante, lo tiras para atrás Lo tiras para adelante, lo tiras para atrás Y ahora qué es Pa' atrás, 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 pa' atrás Ok, vamos a bailar todos a la pisa Bailar todos a la pisa Y le invitamos a que levante la mano Y que bailamos y que hagamos Juntito Este coro de apodito Que dice Así De reversa mami De reversa mami De reversa mami De reversa Agachaito 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 De reversa mami De reversa mami De reversa mami De reversa Agachaito 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 Música Música Este es pa' que no bailes y ahora en adelante Música 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 Y moviendo la cadera Y moviendo la cadera y fingiendo pa' abajo Un bonito tema para todos ustedes Y algo como dice Un colo tan bonito Que dice Así Música 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 Esa es la que lo bailes de ahora en adelante Esa es la que lo bailes de ahora en adelante Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Tú lo tiras atrás y lo tiras pa'lante Es un baile, se baila de noche Tú lo tiras pa' atrás y lo tiras pa'lante Es un baile, se baila de noche Tú lo tiras atrás y lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante Lo tiras pa'lante, lo tiras pa'lante ¿Y ahora qué es? Tú lo tiras pa'lante, tú lo tiras pa'lante Tú lo tiras pa'lante, tú lo tiras pa'lante Ok, vamos a bailar, vamos a gozar Seguimos bailando, seguimos gozando de esta tarde de pieza Y vamos a bailar, y vamos a gozar Así es que, un coro tan bonito Que dice más o menos Más o menos Así Le reversa mami De reversa mami, de reversa mami, de reversa Agachayno, agachayno, agachayno Agachayno, agachayno